Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿ustedes? Con este cambio de Lu, cuéntanos, ¿qué pasó ahí? Nada, pues, o sea, me siento muy a gusto, me siento muy cómodo ahorita con esto que traigo puesto, sobre todo con este gran, gran show de Consuelo, entonces, como andamos en los 50's, según yo vengo de los 50's, pero pues no me tocó esa época, no sabría. Oye, ¿pero por qué sería un cambio que sería hace más? Eh, la verdad es que como que simplemente eso, o sea, como que me siento a gusto, o sea, como que decidí ya empezar así como a relajarme, a tomarme las cosas como más a la ligera y a disfrutar, o sea, como todo esto de la moda. ¿Pero esto qué se debe a las críticas, a las polémicas? ¿Por qué tomas esta decisión? Siendo que no eres una persona que pues le valía lo que dijeran. Sí, no, y me sigue valiendo lo que dijeran. No, o sea, es simplemente como comodidad, el hecho de que también, o sea, trabajé mucho en mi salud mental, o sea, como que también es eso, ¿no? O sea, como estar un poquito más en contacto con lo que a la gente le gusta, porque también a mí me gusta, entonces veo los comentarios que me ponen qué guapo, qué chulo, qué diferente, entonces me gusta, ¿no? Ya saben que una de las cosas que más me se destaca en mí es dar de qué hablar, entonces, bueno, o sea, si ya había usado mucho tacón y mucha garra, bueno, ahora nos tocaba regresar un poquito a la normalidad. Oye, ¿pero qué fue lo que te tronó? ¿Que si fueras ya fuera vaquillaje, fuera tacones, fuera garras? La verdad, o sea, desde que me quité hasta la tanga que me molestaba y me rozaba, o sea, fue eso, o sea, la comodidad, la verdad, o sea, no hay nada como estar relajado, como verse bien, como simplemente, sí, o sea, la comodidad, o sea, es como estar en casa y de repente te pones un saco y te ves mejor, o sea, ahorita voy a llegar y me pude a los tacos deliciosos a disfrutarlos, entonces, simplemente, ahorita también me voy a echar con la casa, dando unos tequilitas. Bueno, justamente hablando de la salud mental, pues la diva se decidió abandonar la casa de los famosos y ha sido muy criticada. Sí, claro. ¿Qué le dirías? Yo creo que si ya teníamos como un respeto mutuo, o sea, de verdad, yo creo que esto me ayudó a también respetarla mucho más porque priorizar tu salud mental es algo que no cualquiera se atreve a hacer, entonces, creo que eso es súper, súper lindo de su parte, así como también sé que creo que había visto algunos comentarios sobre que alguien de cercano a él, no me acuerdo si era su mamá, estaba como un poco mala de salud, que también lo que necesite y necesita el apoyo, para mí lo más importante en mi vida es mi madre, entonces entiendo por completo, o sea, no le desearía eso a nadie y creo que estuvo muy bien por él, o sea, al contrario, o sea, creo que más allá de tirarle hate deberían de aplaudirle el hecho de que, sí, o sea, se priorizó, priorizó su salud mental más allá del dinero, más allá de un juego, o sea, entonces, de verdad, el día que lo vea lo voy a abrazar y fuera de todo lo que haya pasado, simplemente es eso, ¿no? Respeto. ¿Has dejado algún proyecto por salud mental? Perdóname, ¿ahora has dejado algún proyecto por salud mental? Hay algunas propuestas laborales que han llegado, pero pues como que siento que también en mi persona, en mi salud mental, mi trabajo me ayuda mucho como a protegerlo, entonces como que sí, entonces, estoy como de las dos, o sea, uno no sabe qué hacer. Esto está bien, o sea, la decisión que se tomó la divasa se tardó y estuvo bien porque pues obviamente tuvo que procesarlo y todo. ¿Sientes que la divasa se representa como alguien de la comunidad? Creo que, o sea, yo he entendido hasta el día de hoy que yo lo que veo en el espejo es lo que me representa, ¿no? O sea, yo soy la persona que soy y yo no representa a nadie, entonces la verdad es que creo que tiene un gran público y personas que se sienten más allá que representados, como identificados con ellos, entonces esto me ayuda muchísimo. A final de cuentas, o sea, amo mucho Venezuela, o sea, de verdad es uno de los países que más me ha apoyado y cada vez que visito, de verdad la gente se vuelve como loco, entonces es venezolano, entonces lo amo, simplemente porque amo Venezuela. Muy fuerte, no, o sea, la verdad es que grandes personalidades, pero bueno, yo creo que hay que empezar a medir bien, o sea, metieron muchísimo y creo que sí, o sea, sí son un guacamole bastante, bastante salado, entonces sí, todos salieron, todos entraron, tengo que ver a Tali para chismear de todo lo que pasó, entonces no, sí, muy fuerte todo. ¿Entrarías a una casa de los famosos, tal vez la de Televisión? No sé, no sé, no sé, no sé, gracias a Dios este año tengo muchos, muchos proyectos, entonces siento que estar tanto tiempo ahí adentro, pues cerraré algunas puertas, no me niego a estar, creo que estaría padre, pero también, o sea, priorizarla solamente ahorita, conforme voy saliendo yo de todo el hate y estoy con mi salud mental en meterme ahí, siento que me voy a volver a desmadrar. ¿Qué piensas de este escándalo con Chiquis Bocado y Kimberly? Pues la ventiló de que estaba trabajando en Estados Unidos sin visa de trabajo, que ahora se ha hecho un gran escándalo. ¿Qué Chiquis Bocado? No sé si la ubicas, que exhibió a Kimberly por ir a Estados Unidos a trabajar sin visa de trabajo. Ok, no, pues no sabía, pues yo tengo un buen contacto que te consigue la visa en dos semanas y la tengo, pues no sé qué más decir sobre ella. Oye, se llama la onda ese tipo de acciones porque incluso habló, pues para que trataran de deportarla, para que le quitaran la visa. Pues yo creo que el sol sale para todos, ¿no? O sea, como que también hay que tomar las cosas ligueras, o sea, para qué meter el pie a alguien y ya, la verdad es que tendría que ver el chisme completo porque esos en vivos están peligrosos. Oye, ¿cómo ves que Paola Lapata ya se está dedicándola a la política ahí en Irapuato? Ay, a la patita la tengo que ver también, darle un abrazo. De verdad, la amo, la amo, la amo. Me encanta lo que hace y próximamente en un podcast que luego estarán viendo junto a qué gran personalidad de Karina Torres estará Paola y nos podrá hablar de ese tema. A ver, ¿cómo voy a su postulación de Paola? Siempre voy a apoyar a mis amigas, siempre voy a apoyar a sus amigas en todo, entonces pues si toca banderar, vamos a banderear. ¿Y en el amor cómo es la política? La verdad es que no, no soy muy inteligente en ese tema, entonces mejor ni contesto la pregunta. Oye, ¿en el amor cómo está? Porque contabas en un podcast de un amor ahí que te falló, que andaba mintiendo. No, 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 ¿cómo? No, 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 este fue el mi ex. No, ahorita todo bien, todo bien. Felices. ¿Qué mensaje para Kimberly ahora que tiene esas intenciones políticas? Que la amo, que lo que se le proponga a la gente, háganlo, cumplan sus metas y sus sueños. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el contacto?